¡Libertin J! ¡Libertin J! Cuéntame todas tus mentiras Mienteme Si acaso quieres saberlo Y ya no te creo Te he aguantado tantas cosas, tanto tiempo Es momento de decirte lo que siento Acabaste con todo lo que sentía Y vaya que había amor Te he aguantado tantas cosas, tanto tiempo Es momento de decirte lo que siento Y amagaste todo lo que aquí quedaba Si me querías No entiendo cuál fue la razón de tus mentiras Mírame Mírame Ya no te quiero Ya no te quiero Te he aguantado tantas cosas, tanto tiempo Es momento de decirte lo que siento Acabaste con todo lo que sentía Y vaya que había amor Te he aguantado tantas cosas, tanto tiempo Eso es momento de decirte lo que siento Ya amagaste todo lo que aquí quedaba Si me querías Si me querías No entiendo cuál fue la razón de tus mentiras Si me tenías No entiendo cuál fue la razón de tus mentiras Y Horacio Valencia Se nota que te gustaría regalarme un beso Y mira qué casualidad, yo también pienso en eso Ya hemos pensado miradas un par de ocasiones Pero siempre nos detenemos por obvias razones Cuando estás con él No te miro una sonrisa Te lo juro que conmigo te verías más bonita Cuando estás con él No te miento siento celos Lo que lleva de su mano a la mujer Me tanto quiero ¿Por qué no me das un beso? Lo que mucho nos hace falta Yo sé que tú tienes nombre Pero yo no digo nada ¿Por qué no me das un beso? Y nos quitamos estas ganas Seguro que va a gustarnos Si no, pues no pasa nada Aquí no pasa nada Aunque pase de todo Tal vez suene algo loco Pero para mí es hermoso Aquí no pasa nada Aunque pase de todo Primero dame un beso Y lo demás poquito a poco Lo demás poquito a poco Lo demás poquito a poco ¿Por qué no me das un beso? Que mucho nos hace falta Yo sé que tú tienes novio Pero yo no digo nada ¿Por qué no me das un beso? Y nos quitamos estas ganas Seguro que va a gustarnos Si no, pues no pasa nada Aquí no pasa nada Aunque pase de todo Tal vez suene algo loco Pero para mí es hermoso Aquí no pasa nada Aunque pase de todo Primero dame un beso Primero dame un beso Y lo demás poquito a poco Lo demás poquito a poco ¡Oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! Y lo demás poquito a poco ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! ¡Oh oh oh! Si pudiera echar el tiempo atrás para encontrarte Pa' evitarme que esta vida mía sea un desastre Si me diera la oportunidad pa' conquistarte Te juro que no volveré a caer Tú eres lo único que me hace bien El alcohol fue la peor excusa que encontré Pero tu recuerdo de mi mente no Desde que te fuiste Me veo en la cara que tengo los ojos cansados y tristes Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme Malví de la hora que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? Desde que te fuiste Lo tengo bien claro y pa' luego las cosas que siempre dijiste Las flores secaron como preguntando dónde te metiste Yo no me acostumbro a esta cama tan sola si no estás aquí Nada soy Nada soy Desde que te fuiste ¡Ranta! 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 Me veo en la cara que tengo los ojos cansados y tristes ¡Ranta! Y es que la verdad yo no hago más nada que arrepentirme ¡Ranta! ¡Ranta! Que vine a pensar que vine a pensar que podía mentir ¿Quién soy yo? ¡Ranta! 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 ¿Qué haces? Que me lo prestes una noche y que me lleves a pasear en tu coche Que vayamos un rato al cine o al teatro Dime qué hace si solo como amigos andamos del brazo ¿Qué hace? Que me compre un vestido y que baile toda la noche conmigo Que quiera abrazarme y en pelo acariciarme Dime qué hace si él es tu buen marido y yo tu amiga confiable ¡Ranta! 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 En mi vida llegaste tú, a darle fuego a encender mi luz Que desde hace tiempo le hacía falta a mi corazón Y si me hiciera falta a tu corazón, te juro mi vida no sé quién soy Solo en mi mente vete y oí tus dulceos Mujer hermosa, mujer hermosa Eres la fuerza que hace latir a mi corazón Estoy consciente que amaré siempre, no dudes no Mujer hermosa, mujer hermosa Las alegrías, las oloras, todo mi amor Adoro tanto y seré a tu lado, tú eres mi sol Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa La alegría, las oloras, todo mi amor Adoro tanto y seré a tu lado, tú eres mi sol Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa